Isidoro Abel Rauch Mi nombre es Isidoro Abel Rauch, soy nacido el 1 de mayo de 1962. Fui un casi soldado del Regimiento 6 de Infantería que juró defender nuestra bandera y tuvo el orgullo de defenderla en la Batalla de Malvinas con un grupo importante de compañeros que pertenecíamos al Regimiento 6 de Infantería de la localidad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires. Malvinas no arranca el 2 de abril. El enfrentamiento con el imperialismo inglés del pueblo argentino se remonta a 1806 y 1807 que son las primeras invasiones inglesas. En 1833 los ingleses usurpan Malvinas. Los vestigios que quedan es de un enfrentamiento de Antonio Rivero, alguien nacido en los Bajos de Yerubá, actual Concepción del Uruguay, que estaba trabajando en Malvinas. Cuando los ingleses usurpan y toman Malvinas, Antonio Rivero y otros gauchos se rebelan y pasan a devueyo a los que no les quisieron pagar el trabajo que estaban haciendo. A los tres días son tomados prisioneros y los llevan a Londres por esta rebelión que generan en la usurpación de Malvinas. Con un detalle, los jueces ingleses los liberan porque no reconocían como propio Malvinas. 1833-1845. Antonio Rivero vuelve vía Río de Janeiro, vuelve a la Argentina y muere en la batalla de la Vuelta de Oleado. O sea, es una historia que va en contra de que Malvinas tiene un origen el 2 de abril de 1982 y termina el 14 de junio de 1982. Hay toda una historia de enfrentamiento del pueblo argentino con el imperialista inglés, con el pirata inglés. y el martes 13 de abril a las 9 menos cuarto de la mañana estábamos bajando en Malvinas. Y llegamos el 13 de abril. Las horas serían las 5 de la mañana, ¿no? Yo llegué más tarde, yo llegué el 12 de mayo. Salimos el lunes 12 a las 9 de la noche del regimiento y llegamos el martes 13 a las 9 de la mañana a Malvinas. Del regimiento 6 de Mercedes vamos en camiones hasta la séptima brigadaria de Morón. En la séptima brigadaria de Morón nos suben en un avión sin asientos. Viajamos espalda con espalda todos los compañeros y bajamos en Río Gallegos. En Río Gallegos tomamos un desayuno, de ahí nos trasladan a aviones más chicos y de ahí nos cruzan a Malvinas. Llegamos de noche, que bueno, los cañones eran muy buscados por los ingleses. Estíamos sentados en el avión sin asientos. Sentábamos arriba del bolsón con un fuerte equipo y como sentados de espalda con espalda, un soldado con el tiempo. Y la primera sensación cuando llega el avión es de una emoción increíble. Por ahí la diferencia estaba en que nosotros cuando fuimos ya estaba el bloqueo, o sea, ya habían bombardeado. Entonces había que hacer vuelos rasantes, todo muy cerquita del mar. Prácticamente a la mañana no aterrizaba ningún avión, eran casi todos vuelos nocturnos. Un frío intenso, muy intenso. Hacía muchísimo frío y fue lo primero que sentí en el cuerpo. La llegada a Malvinas fue rodeada de sensaciones muy encontradas. Éramos conscientes de que era una responsabilidad muy grande, un compromiso con nuestro país. A ver, la alegría de formar parte de la historia. Agradecer de que nadie nos iba a contar lo que estaba pasando, que éramos parte, formábamos parte de lo que nos iba a pasar. Un poco de frío, porque el viento soplaba fuerte y era frío. Y la mirada cómplice y amiga de los compañeros, como diciendo, y bueno, nos tocó, estamos acá. Vamos a tratar de estar a la altura de las circunstancias. Con respecto al armamento y a la ropa, no eran de los mejores. comparados con los distintos armamentos y ropa que traían los ingleses, estábamos muy lejos. Yo llegué a Malvinas con un fusil de FAL y 80 municiones. ¿Qué hacía con eso? Nada. Y después armamento, bueno, los armamentos no eran los necesarios como para una batalla como la que nos tocó atravesar. Pero teníamos la mejor arma que puede tener una persona, que eran 19 años. Pudimos sobrevivir por los jóvenes que éramos. Por eso. Y un espíritu fuerte como para sobrellevar lo que nos pasaba. Pero esos 19 años y ese espíritu y esa camaradería que teníamos con los compañeros, que sabíamos que dependíamos unos de los otros, que nadie se podía salvar solo, se fue construyendo una identidad que hoy trasciende el tiempo, trasciende los años y nos trascendió la vida. El compañero era muy importante, era como tu hermano, un lugar donde nos defendimos mutuamente. Pero hubo que adaptarse. No era que quedaba otra. No te podías poner a llorar y decirme vuelvo a casa. Tuvimos que tratar de hacer trincheras, tratar de calentarnos a través de Tepes, que eran unos terrones de tierra que se prendía en fuego, era huya natural, esos 80 metros para abajo hay petróleo. y fuimos tratando de buscar diferentes formas como para que la vida fuera un poco más llevadera. Y el primer día de batalla fue el primero de mayo de 1982. Un bombardeo que empieza como a las cinco de la mañana. Estábamos de guardia en las trincheras, todavía no teníamos, dormíamos en carpa porque no habíamos sufrido bombardeo alguno. Y bueno, después cuando fue el ataque, el primer ataque, ahí ya entendíamos que estábamos en una guerra. Llegaron al aeropuerto, el aeropuerto lo bombardearon mucho, la posición que nosotros teníamos estaba muy cerca del aeropuerto, casi era un bomba cerca de donde estábamos. Porque ahí yo pienso que fue donde conocimos lo que es el miedo, que es lo peor de la guerra, el miedo. Yo lo veo así. Y bueno, después pasamos de hambre, frío. No teníamos... Lo teníamos que arreglar con lo que encontramos en la posición, en el pozo. Y bueno, cuando bombardeaban, el único que lo salvaba era el pozo. Porque te caía un proyectil a 6, 7 metros y vos te salvabas. Y durante todo el primero de mayo hubo tres barcos que nos bombardearon, empezamos a ver cuando aclaró, que eran las 9 de la mañana, que iban cambiando de posición y bombardeaban toda la zona del aeropuerto, y Bahía Elefante, que era el lugar donde custodiábamos a la mayoría del regimiento 6. De noche, por ahí de día, vuelos casantes... Y fue... a ver, fue difícil. Se hizo como un bloqueo aéreo de... que no podían entrar casi aviones argentinos. Entraban los Hércules. Muy jugados, muy sobre el mar. Y lo único que llevaban eran municiones y armamentos. O sea, y dejaron de llevar el alimento. Entonces, con lo que había de alimento, mercadería guardada como para sobrevivir, o sea, la racionaron todas. Tuvimos como 15 días tomando calditos. O sea, hacían sopa, un guiso, cosas, pero era pura agua. Yo creo que el ser humano se adapta a todo. Se adapta a cualquier cosa. Y más en los peores y difíciles momentos. Por eso yo, a veces, cuando me dicen que... alguien está preparado para una batalla... yo miro y digo... es medio difícil estar... que alguien te prepare para esto. Ese despegue de tu familia es muy duro. El sentir que ya... tu hija no te va a preparar el café con leche. O tu viejo no te va a venir a... a tapar a la noche cuando... al otro día te vas a levantar para ir al colegio. O no está tu hermano peleándose con vos, o gritando, o jugando. Te das cuenta que te desprendes de un montón de cosas y de las cosas más preciadas. Vos podés estar instruido, pero... a ver, pasó lo mismo con la primer bomba que cayó como el primer compañero muerto. O el primer compañero herido. El que te dice que está preparado para eso, te está mintiendo. Vos podés tener instrucción, pero... la instrucción no alcanza. Porque ahí yo pienso que fue donde conocimos lo que es el miedo, lo peor de la guerra, el miedo. Yo lo veo así. Y bueno, después pasamos... hambre, frío... no teníamos... lo teníamos que arreglar con lo que encontramos en la posición, en el poste. El frío y el hambre no era para todos iguales. Que en una cadena de mando, los últimos, éramos los soldados. Que había suboficiales que estuvieron a la altura de las circunstancias, que hubo oficiales que estuvieron a la altura de las circunstancias, pero hubo muchos que no. Hubo muchos que no. Y cuando empezaron a caer las primeras bombas, empezaron a caer los primeros disparos, las cadenas de mando no fueron más las mismas. Porque un soldado valiente, como todos mis compañeros que tuve cerca, no eran lo mismo que un oficial o un suboficial cobarde. Las proporciones de caídos en la batalla, los soldados caídos comparados con oficiales y suboficiales, no tienen comparación con ninguna guerra en el mundo. Ciro no hace mucho escribió, el frío y el hambre, los ingleses que venían preparados y los jefes argentinos. es una descripción de algo que nos atraviesa a todos. A todos. Hay. Cada experiencia en Malvinas es una cuestión individual. Lo que yo trato de hacer es una descripción de la cuestión colectiva en Malvinas. Si yo estoy vivo, como muchos de mis compañeros, es porque los soldados conscriptos estuvieron a la altura de las circunstancias. y capaz que alguno murió para que yo hoy estuviera vivo. Lo difícil fue encontrarle sentido y para qué sobrevivimos. para que los que cayeron nadie se olvidara. Y todos murieron con honor. Oficiales, suboficiales y soldados. Pero yo hago hincapié en esto, porque si no pareciera que los pobrecitos, los loquitos de la guerra, los chicos de la guerra, no se jugaron el pellejo para defender lo que es de todos nosotros. Cada uno de mis compañeros que hoy no está, puso hasta lo que no tenía que poner y lo más importante que tuvo que fue su vida para defender lo que era de todos nosotros. Las batallas lo que dejan son esas marcas que se hace difícil aprender a convivir. ¿Por qué me tocó a mí? ¿Por qué no le tocó a otro? ¿Por qué no me tocó a mí? ¿Qué pasó que murió el cabezón Becerra o que murió alguno de los compañeros que tuvimos cerca o Udepol o Torres? ¿Dónde estuvo la falla? No hubo falla. Hubo alguien que decidió que a vos no te pasara nada y a que a otro le pasara. Ahora la historia es, si a mí no me pasó nada, yo tengo que generar conciencia de lo que pasó y por qué pasó. Y que todas esas muertes no fueron en pano. Soportamos un montón de cuestiones, bombardeo, falta de agua, lo que se te pueda imaginar, 10 grados bajo cero, pero lo soportamos por esa edad y porque había un compa, un cumpa, un compañero que estaba al lado tuyo haciéndote el aguante. A veces se nos bajaban las defensas, él te la levantaba, otro día se la bajaba, él le levantaba la defensa. Todo eso sirvió como ejemplo en el tiempo. Y muchas de las cosas que conseguimos en la posguerra tiene que ver con eso. Que ese respeto todavía se sigue manteniendo. A ver, no somos todos buenos, ¿eh? Hay ejemplos también que había compañeros que vendían cigarrillo y chocolate en el medio de la guerra. Había compañeros que llevaban en brazos o en los hombros uno o dos kilómetros un compañero que estaba herido. A ver, no somos iguales. No somos todos iguales. Desde el concepto de cómo sobrevivimos y cómo siguió nuestra vida. Cómo siguió nuestra vida. Lo que sí te puedo asegurar es que nadie se olvidó. Y nosotros convivimos con Malvinas permanentemente porque estamos rodeados de muchas cosas que nos hacen volver a vivir diferentes situaciones. Cuando llueve, cuando hace muchísimo frío, cuando caen rayos que me traslado y me hacen acordar de cuando caían las bombas, por ejemplo, de la artillería inglesa. Y que a veces estamos más tranquilos, a veces estamos un poco más eufóricos porque tiene que ver con algo. Ese pibe de 20 años que bajó en Malvinas o que cumplió 20 años en Malvinas, ese flaco no está más. Y al que perdimos fue a ese flaco. A ver, el flaco, el flaco Abel de 20 años, yo lo perdí. nunca más me pude volver a juntar con él. Está allí en Malvinas. Y por eso a veces se nos hace difícil hablar y contar. ¿Por qué? Porque ese flaco yo lo voy a volver a recuperar cuando Malvinas vuelva a ser nuestra, cuando nuestra bandera vuelva a flamear en Malvinas. Mientras que eso no pase, muchas veces nos van a ver con la mirada perdida y sin hablar, tratando de encontrar a ese flaco de 20 años que bajó en Malvinas. volvimos con muchísimo más edad, con muchísima más experiencia. Pero el disfrute de los 19 y los 20 años quedaron hacia el mar. Cuando nos ven con la mirada perdida. Es la mirada perdida de Tito. Es la mía. Son los momentos que necesitamos estar solos. O que nos peguen un abrazo y ya está. Y si tenemos ganas contamos, y si no tenemos ganas no contamos. a esos sumales que ya perdimos parte de la familia, que también sirvió mucho cuando cuando volvimos. El hecho de tener un un lugar de resguardo. A ver, el afecto, el afecto, los afectos fueron muy importantes cuando volvimos. muy importantes. Lo que operó sobre la determinación de un flaco de suicidarse tiene que ver con eso. Con la falta del abrazo, del afecto y del cariño. me tocó bajar un compañero que se había enhorcado. En la noche. Que ya hasta tenían olor. Tuve un año hasta que me pude recuperar. Tuve otro que armamos en el INAP, todos unos cursos de capacitación para excombatientes. primaria en un año, secundaria en dos. Se metió una escopeta y se voló la cabeza, casado con tres pibas. Estoy hablando del año 91. Y ahí hice todo un replanteo. A ver, si yo quiero asumir responsabilidades, me tengo que preparar. No alcanza con esto. No alcanza con esto. Si yo estoy vivo es porque alguien quiso que estuviera vivo. Ahora, la historia es, si murió alguien, yo no puedo permitir, nosotros no podemos permitir que esa muerte sea en vano. Y nos tenemos que deshacer. A ver, lo único que pedimos son esos 20 minutos o ese día que uno quiere estar tapado buscando al flaco de 19 años, 20 años, que bajó del avión en Malvinas. Ese no volvió más. Isidoro Abel, el que bajó en Malvinas, cuando volvió acá, no era más el mismo Javier. Ni Tito, ni Hugo, ni ninguno. Los ingleses, lo que declaran, son sus soldados como propios. Eran 268. Los burka, ellos nunca los cuentan con. Y eran las fuerzas de choque. A ver, a los que más le daban, los que más le daban eran los burka. Y el 10 de junio o el 9 de junio, entrando a Puerto Argentino, hay un enfrentamiento, el Regimiento 7 y el Regimiento 5 tienen enfrentamiento importante y los burka retroceden un poco. Y se instalan en una planicie donde estaban reglados todos los morteros de, no me acuerdo qué regimiento, si el 5 de Corrientes o el 7. fueron y se estacionaron justo ahí, reacomodándose para volver a atacar. El observador adelantado del Regimiento marcó la zona y los bombardearon ahí. A ver, la muerte de burka no se sabe. A ver, no se sabe. Y la otra historia es reconocida por los propios ingleses del desempeño de los pibes. Y elegí defender hasta el último día de mi vida, con un grupo de compañeros que también decidimos defender hasta el último día de nuestra vida, nuestra soberanía, sobre Malvinas. Sobre Malvinas y sobre el territorio nacional, no solo sobre Malvinas, sobre la Plataforma Submarina, sobre la Antártida, y hacer todo lo posible para que no se olviden de ninguno de los caídos. Que el mundo sepa que las Malvinas fueron invadidas y no fueron robadas y hoy, lamentablemente, nos siguen robando los recursos naturales. Y la causa ha sido justa. Quiero volver. Y no son cosas que pasan porque sí. Pasan desprofesos. Montplis, base aeronaval en Malvinas. 3.500 efectivos, 4.000 efectivos. Aviones, submarinos. Está instalado en nuestras islas. 20 minutos, 18 minutos desde las islas a Venezuela. Y es una invasión pacífica. No, es una usurpación con fines bélicos para someter también lo que corresponde a la Antártida. Y esto en los libros no aparece. Será porque la historia la escriben los que ganan. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, 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 ay... Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo cante lo borra el viento. Ay, 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 qué desencanto si me es borrara el viento lo que yo canto. Oh, se miraron a la cara y atacó el negro el primero. El gallo rojo es valiente pero el negro es traicionero. El gallo rojo es valiente pero el negro es traicionero. Ay, 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 si es que yo miento, que el cantar que yo cante lo borra el viento. Ay, 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 que el desencanto si me borrara el viento lo que yo canto. Gallo negro, gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto. No, 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 no se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. No, 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 no se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. Ay, 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 si es que yo miento que el cantar que yo cante lo borra el viento. Ay, 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 al que desencanto. Alca en el cielo, un águila guerrera, audaz se eleva, en vuelo triunfa, azul un ala, el color del ciego, azul un ala, el color del mar. Alca en el alto, aurora y labial. Punta de flecha, el aureo rojo lo indica, y forma estela al purpurado cuello. El ala es paño, el águila es bandera. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. Es la bandera de la patria mía.